De puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a que nos ayude a encontrar la salida. Aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la tristeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en todas las horas, con risa y acaso festivo hasta hasta llegar. Que dice verdad es tan grande, es un gran desquieta, tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso que decir, con esto que te digo, no necesito que decir, que eres tú mi gran amigo. No necesito ni decir, con esto que te digo, no necesito que decir, que eres tú mi gran amigo. ¡Esa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué pasa con mi amiga que va a... no necesito que te dure. ¡Bravo!